Más rápido que Julián, lo dejó atrás, viene Eric Clark, le quitó el balón. Sheldon Mack le mete el turbo, contra el mundo, mejor el tapón de Wiley. Score de béisbol, empieza la Grandes Ligas mañana. Wiley, llegó Julián Torres, trata de cerrarle. Wiley lo llevó a la escuela y lo graduó con honores. Benito Santiago. Entrega lindo a Wiley, qué bonita esa entrega y el ganato. Ahí está Jamil Wilson, buscando a Wiley, lo consigue Wiley contra Julián. Se levanta en la jomba, qué lindo ese tiro brincado. No me lo cambie, gato, no me lo cambie. El Mack atache, Sheldon Mack. Ahí está Villegas, te baga ahí en el tiro. Adelantado para Wiley, Wiley penetra frente a Julián Torres. Le hizo el canasto y también le sacó. A su rapidez, y si no le pone un, lo deja coger la bola, para entonces después tratar de pegársele. Es bien, bien, bien complicado para Julián y para cualquier jugador. El primer paso de Wiley, el gato. Es mortal, es mortal, es sumamente explosivo, súper rápido. 31 de marzo se ha pasado mañana Luis Rivera, defensa de los grises de un Macao de 12 de mediodía a 2 de la tarde, los Supermarket Tour de Econo en Condado Moderno Caguas. Y Wiley sigue efectivo. Regresa el balón a las manos de Wiley. Wiley frente a Clark, consigue a Mojica bajito. Y eso es casi automático. Javier Mojica con el canasto. Mojica con el balón. Ahí está Wiley, viene Filiberto a ayudar. Dejó atrás a todo el mundo, Wiley. Tanto a Romer como a Filiberto. Javi González con Javier Mojica. Encuentran a Wiley. Wiley se fue a volar y la sembró a dos manos. Y Clark se convierte en el mejor anotador de Carolina. Hasta el momento lleva 12 puntos con ese layup. Ataca a Wiley otra vez. Bien, pero bien alto. Consigue el canasto y recibe la puerta personal. Final del segundo parcial. Y en este tercero, míralo ahí. Identificando bien cómo se está acomodando la defensa. Ha estado bien errático esta noche. Solamente dos puntos. Ahí por poco le quitaron el balón. Por poco no, le quitaron el balón. Wiley se la va a apuntar con la sembrada a dos manos. El rebote Romero se la quitó a todo el mundo. Incluyendo a Mojica. Viene Javi González. González con Wiley. El puente aéreo y la sembrada enorme. Que se convierte hasta el momento. Tiene las dos jugadas para convertirse en la jugada de la noche. Jacob Wiley. Yo creo que ya sos académico. Ya tú sabes. Sigue Mojica. Le quedan cinco a Wiley. Wiley recupera. Encuentra a Benito en el último segundo. Movenito de tres. La zumbó. Y la metió. Y sin duda.